Bien, pues como ya lo vio usted, la lluvia va a continuar desde anteayer, prácticamente la condición ha sido adversa, bueno, ayer le encargo, hoy todavía por esta mañana. Todo esto es condicionante a que se presenten algunos cierres viales, caos vial, en fin, ya nos conocemos aquí el recuento. Como cada que llueve en Monterrey y su área metropolitana, llueven también los accidentes viales y reaparecen los baches. Desde que amaneció, los regios salieron de sus casas a toda prisa para ir a sus trabajos y escuelas. Al igual que en otras ocasiones, todo parece indicar que lo hicieron sin tomar en cuenta los resbaladizos del pavimento y se desataron los accidentes. Tan solo en Monterrey, de 7 de la mañana a 7 de la noche, se registraron 76 accidentes que dejaron un saldo de seis personas lesionadas. Uno de ellos ocurrió sobre la avenida Garzazada, en donde un automovilista perdió el control de su auto y al derrapar fue chocado por otro vehículo, provocando que otros dos automóviles que trataron de esquivar el choque terminaran estrellándose. En el municipio de San Nicolás se registraron en ese mismo lapso un total de 12 percances, afortunadamente sin lesionados. Lo malo de estas lluvias fue que algunos baches que habían sido reparados volvieran a aparecer, como este ubicado sobre la lateral de Leones a unos metros del cruce con Gonzalitos, que sorprendió a varios automovilistas que se reventaron sus neumáticos. Las avenidas así lucieron, llenas de automóviles, ya que la lluvia ligera complicó aún más la llamada hora pico. Con imágenes de Víctor Martínez, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.